Secretos que los guardias reales no quieren que sepas. Usan sombreros negros largos para parecer más altos y más intimidantes. Si tienen que ir al baño, tienen que hacerlo mientras están parados allí. Porque no se les permite moverse mientras están en servicio. Pero solo se les permite dar 15 pasos cada 10 minutos porque estar parados en un lugar por mucho tiempo es malo para su salud. Si los ves marchando hacia ti, es mejor que te quites del camino porque ellos te empujarán o te gritarán. Deja paso a los guardias de la reina. Sus armas generalmente están vacías a menos que haya una amenaza o una emergencia. Están entrenadas para desmayarse de la manera correcta para que hagan un alboroto. Por lo que si alguno de sí se desmaya hacia adelante y en la cara no se le permite sonreír o reír. Y si lo hace se les quita 200 libras de su salario. Por lo que tienen siempre una actitud seria incluso cuando los turistas intentan hacerlo reír.